Hola princesas, hoy les quiero hablar de los beneficios que nos trae levantarse con Dios en las mañanas. Realmente les mentiría si les digo que lo hago todas las mañanas porque no es así. A veces me levanto muy tarde, a veces tengo tanta flojera, a veces estoy tarde para el trabajo, los quehaceres y me olvido y literal no lo hago. Pero les quiero decir que realmente trae mucho beneficio hacerlo porque realmente noto la diferencia cuando lo hago. Me medito en Él, los versículos se me vienen a la mente, pienso en Él y se siente muy bueno poder entregar tu día a Dios. Y aparte Él es el dueño del tiempo. ¿Quién somos nosotros para negarle el tiempo? Y todo lo que Él ha creado, todo lo que está a nuestro alrededor es de Él. Así que las reto a que realmente prueben un día con Él y un día sin Él. Realmente van a notar la diferencia en ustedes. Como decimos en mi familia, cuando a veces estamos enojados o nos levantamos de mal humor, oye, has hecho tu emocional esta semana porque realmente se nota cuando lo haces y cuando no lo haces. Así que las dejo con ese pensamiento. Hasta luego, princesas.